Vamos ahora con otras noticias. Promperú ha puesto a disposición de todos los viajeros, justamente por esta Semana Santa, 129 ofertas que son ofrecidas desde 64 soles a través de la campaña llamada El Turismo Ayuda. Promperú busca, si puede, repotenciar el turismo interno que ha sido afectado por el niño costero. Si usted es de las personas que viaja en Semana Santa, Promperú tiene una oferta que no podrá desaprovechar. Le ofrece 129 ofertas de viaje válidas en su portal Ituqueplante. Entre los paquetes de viaje para este fin de semana largo, figuran 41 opciones para el norte, 54 para el centro y 34 para el sur del Perú. Las ofertas que se pueden encontrar van desde Full Day en Lima, Junín o Moquegua, o tres días, dos noches en Nancash, Arequipa, Cajamarca y Tumbes, entre otros. Las ofertas de viaje van desde 64 soles hasta 1679, dependiendo de la región y la cantidad de días, brindando así diversas opciones al alcance de todos. Promperú promociona viajes para impulsar el turismo interno afectado por el niño costero. Para esto se diseñó la campaña El Turismo Ayuda, que motiva a los peruanos a visitar nuestro país, beneficiando de manera directa e indirecta miles de familias peruanas afectadas por los desastres naturales. En el portal www.ituqueplanes.com se puede encontrar información sobre la situación de los principales atractivos de las 25 regiones. De esta manera podrán programar sus viajes bien informados.